...expande a nivel mundial. A Europa también llegan cada año toneladas de plantas modificadas genéticamente que incluso se están sembrando en territorio europeo. Los argumentos de la industria, de los transgénicos, son mayores cosechas, menos pesticidas, el objetivo acabar con el hambre en el mundo. Queremos comprobarlo. Viajamos por la patria de la ingeniería genética, Estados Unidos, y a los países en los que más plantas transgénicas se siembran, Brasil y Argentina. Las pantallas de la redacción de reportajes en Múnich reproducen spots publicitarios de los productores de transgénicos. Lo que más se repite en estos videos es que, gracias a la industria genética, aumenta la producción y se requieren menos pesticidas. ¿Cuál es la principal promesa que suelen hacer? ¿Que con la ingeniería genética todo se hace más fácil? Sí, dicen que se simplifica todo, pero dicen sobre todo que sus técnicas son superiores a las convencionales, con lo que se requieren menos pesticidas. Uno, aumentar las cosechas. Dos, reducir los pesticidas. Y tres, reducir el hambre en el mundo. Queremos comprobar la validez de estos argumentos en la patria de la ingeniería genética. Iowa, el granero de Estados Unidos, sembrados hasta donde alcanza la vista. Los transgénicos están aquí a sus anchas. Y nadie lo oculta. En los carteles se anuncian las marcas. Una gran parte de la soja y el maíz que se planta aquí es transgénico. Nos encontramos con el agricultor Doug Doolittle. En sus explotaciones lleva casi 20 años sembrando maíz y soja transgénicos. Nos muestra las variedades que utiliza. Las semillas están modificadas genéticamente. Las plantas fueron inmunizadas contra el herbicida glifosato que contiene el Roundup, como reza en sus sacos de semillas. El glifosato mata todo vegetal. Solo sobrevive la planta transgénica. Al principio fue muy lucrativo. Antes teníamos que recorrer los sembrados e ir arrancando la mala hierba. Ahora solo tenemos que fumigar. Fumigar tan solo, con una sola sustancia, glifosato. Pero desde hace algunos años esto ya no sirve de nada. En los sembrados se multiplica la mala hierba. La mala hierba se ha adaptado y ahora sobrevive también la fumigación con glifosato. Esta enana es mi gran problema. La mala hierba no desaparece por mucho glifosato que emplee. En uno de los sembrados es especialmente grave. Doug Doolittle nos lo va a mostrar. Hace tres semanas fumigó aquí. ¿Habrá desaparecido la mala hierba? No, no me libraré nunca del butterhemp. Sobre todo con glifosato. Doug tiene 210 hectáreas largas de tierra. En mayo sembró la soja transgénica. Entonces el sembrado estaba libre de mala hierba. Ahora, a las pocas semanas, este es el aspecto. Waterhemp por todas partes a pesar del glifosato. Un riesgo para la cosecha. Estoy enojado por el butterhemp. Cada planta que esté aquí y no sea soja consume más agua, ocupa espacio y extrae los nutrientes del suelo. Eso no es nada bueno para la soja. La mala hierba es resistente. Doug Doolittle necesita otros herbicidas más caros para fumigar la planta transgénica. Justo lo que ya no tendría que estar haciendo. Buscó apoyo en Mike Owen de la Universidad de Iowa. El experto en malas hierbas conoce el problema. El problema se agravó y continuó extendiéndose. Estimamos que actualmente cerca del 60% de los campos de soja y maíz de Iowa tienen justo este problema de la resistencia al glifosato. Las semillas transgénicas y el herbicida glifosato forman parte del mismo paquete. Pero la utilización a gran escala provocó que la mala hierba se hiciera inmune. En Estados Unidos son 24 millones de hectáreas donde crecen malas hierbas resistentes. Mike Owen explica los argumentos comerciales de la industria de los transgénicos. Sí que se les puede echar en cara, porque sugirieron que no iban a tener que hacer nada más, que no iban a tener que preocuparse por las resistencias. No necesitaréis otro herbicida, porque la mala hierba nunca se volverá resistente al glifosato, por el mecanismo especial con el que actúa. Ahora son los agricultores los que tienen el problema. De vuelta a la redacción, nos preguntamos por qué sigue expandiéndose el uso de transgénicos a pesar de todo. En cada vez más países los siembran los agricultores. ¿Cuál es el papel que juega la política en ello? Acabo de dar con un contacto interesante. Un ex empleado del Ministerio Alemán de Agricultura dirigió la sección para transgénicos y quizá nos pueda dar una respuesta. Wolfgang Köhler se ha retirado a la isla española de Formentera. Fue director de la sección para ingeniería genética del Ministerio Alemán de Agricultura. Ahora está jubilado y habla sin reparos. Fue testigo de las presiones que ejerce la política, sobre todo por parte de Estados Unidos, donde tiene su sede la mayor parte de los consorcios que producen transgénicos. He sido muchas veces testigo de la presión que ejerció el gobierno estadounidense sobre estados menores. Lo viví como presidente de la Comisión de la ONU para Biotecnología Agraria, lo que se conoce como el Protocolo de Cartagena. Hubo colegas que me dijeron que ya no podían mantener lo acordado la tarde anterior, porque evidentemente habían sido presionados por los embajadores estadounidenses en sus países. He visto como, en una conversación, el embajador estadounidense presionó al gobierno serbio, pidiéndole que cambiara lo antes posible la política serbia sobre los transgénicos, contraria a ellos. Les amenazó con consecuencias en otros campos. Nuestro equipo de investigación encontró más pruebas del trabajo de lobby del gobierno estadounidense en todo el mundo. Wikileaks publicó documentos de las embajadas estadounidenses en los que hay referencias, por ejemplo, de la posición de Baviera con respecto a los transgénicos. Aquí, por ejemplo, escribe el consulado en Múnich, que por el momento tienen poco éxito en Baviera. Wikileaks corrobora lo que dice Keller, presionan a estados más pequeños. Sí, todo lo que nos contó Keller lo encontramos en Wikileaks. No es solo el gobierno estadounidense. Damos con otro documento más. La ingeniería genética debería llegar a Europa de una vez por todas. Es lo que se deduce de un documento estratégico que nos han enviado de Gran Bretaña. El lobby de los transgénicos recoge en él su táctica. Es un papel interesante. En él se recoge lo que hay que hacer para obtener el apoyo de Reino Unido, de Alemania, de Francia. Es decir, han estado dándole vueltas para ver cómo pueden conseguir que les den luz verde. Viajamos a Bruselas. Aquí se está escribiendo actualmente un nuevo capítulo en la lucha para que se permita el cultivo de transgénicos en Europa. La Comisión Europea ha remitido una propuesta similar en lo esencial al documento estratégico del lobby. Nos reunimos con Europa Bio, la asociación de la industria de los transgénicos. Consorcios como Monsanto, Bayer o Dow Agro, todos los grandes de los transgénicos están representados por Europa Bio. El director para biotecnología de la asociación duda en un primer momento cuando le preguntamos por el documento del lobby. El documento surgió con cierta participación de un miembro de Europa Bio. Eso es cierto. Pero lo que ocurre es que cuando se discute sobre asuntos de actualidad con las partes interesadas, en este caso era alguien del ministerio británico. La industria de los transgénicos hace tiempo que tiene los campos de Europa en el punto de mira. Es lo que demuestra el documento estratégico de Europa Bio. Según la legislación europea, ya se permiten los productos transgénicos siempre que no haya riesgos para la salud. Pero hace pocas semanas, los ministros decidieron en Bruselas que cada país puede publicar una prohibición nacional para el cultivo de transgénicos. Parece un guiño a los contrarios a los cultivos transgénicos. Pero en el parlamento alemán ha desatado una fuerte discusión. Para Harald Ebner, de los verdes, ha tenido éxito la estrategia esbozada por el lobby. Lo escandaloso de este guión del lobby es que funciona realmente como un guión. Podemos seguir paso por paso lo que se ha planteado el lobby. Estuvieron dándole vueltas, pensando dos pasos más allá. ¿Qué es lo que necesitan? ¿A quién le tienen que prometer qué? ¿Qué es lo que hay que exigirle para lograr el objetivo? El documento aquí traducido esboza un enfoque estratégico, un paquete cerrado. La opción de que un Estado prohíba el cultivo de transgénicos. Solo se propone bajo la condición de que los Estados miembros no voten en contra de los productos agrarios. La clave, el lobby de la industria genética, obtiene un permiso a nivel europeo a pesar de la oposición de algunos Estados. Consiguieron entrar en Europa. ¿Hubo acuerdo con el lobby? El ministro alemán de Agricultura no lo ve así. No conozco esos documentos. Tampoco me interesan. ¿Qué es lo que quiero? Quiero que en Alemania se pueda prohibir el cultivo de transgénicos. Y para ello establezco un marco legal, nada más. No se escriben otros documentos. Pero los transgénicos hace tiempo que llegaron a Europa, nos dice la Asociación de los Lobistas en Bruselas. La afirmación de que Europa estaba libre de transgénicos hasta la fecha es falsa. Porque la realidad es que se importa una grandísima cantidad. Solo en el caso de la soja, que se destina sobre todo a piensos de animales, se importa una cifra similar al peso que tendrían todos los europeos juntos. Serían cerca de 35 millones de toneladas. Y esa soja también entra en la cadena alimenticia a día de hoy. Hace años que comemos transgénicos. Y los llevamos puestos. El 80% del algodón cultivado en el mundo está modificado genéticamente. Muchos de los transgénicos importados en Europa provienen de Argentina. Aquí se siembra casi exclusivamente algodón, maíz y soja transgénicos. Ahora, en invierno, se ha cosechado todo. Pero normalmente crecen aquí, en millones de hectáreas de terreno, plantas transgénicas inmunizadas contra el glifosato, como en Estados Unidos. El herbicida se fumiga aquí con avionetas, con objeto de acabar con la mala hierba. Solo una planta transgénica puede sobrevivir. Pero los pueblos circundantes también están expuestos al glifosato. En la pequeña localidad de San Salvador acompañamos a Andrea Closta. Creció aquí y está muy preocupada. El pueblo está rodeado de explotaciones intensivas en las que se siembran plantas transgénicas y se emplean muchos químicos. Y acá a la vuelta murió una chica que fue cuando empezamos nosotros con las marchas de 36 años de un tumor cerebral. Acá hay una chica que sobrevive, se llama Carlita. Y de este lado tenemos lo de Pablito González, que falleció de leucemia. Y al lado tenemos lo de Leilen, que es sobreviviente de una leucemia. Uno pegado al otro está. Casi una de cada dos familias perdió a alguien. Andrea nos lleva a una casa algo a las afueras, pero cerca de los sembrados de transgénicos. Aquí vive Manuela con su hijo Johan Marco de dos años. Hace un año los médicos le diagnosticaron un tumor maligno. Johan Marco está agotado. Cada semana tiene que tratarse en Buenos Aires a cinco horas de aquí. Y me parece que por algo se enferman los chicos de las provincias y no los chicos de la capital. En el hospital está lleno de chicos de la provincia. Lo que es entre ríos, corrientes, misiones. O sea, lugares donde se siembra, donde se fumiga. Querrían mudarse, pero no se pueden permitir otra casa. Sí, el avión ha venido a dar vuelta arriba de la casa. Sí. Se supone que cuando van a llegar al pueblo cierran lo que larga, ¿no? Pero eso viene en el aire, ¿no? Es la neblina producida por la fumigación la que atemoriza a la gente. Herbicida, insecticida de diferentes productores. Nos entrevistamos con Marcelo, que hace años aplica en este lugar. No cree que los químicos sean los causantes de los cánceres. Uno no quiere aplicar para tener problemas. Eso es lo que debe quedar en claro a la gente. ¿Por qué? Porque en esa población viven mi hijo, mis hijos, mis nietos, mi esposa, toda mi familia y mis parientes. Entonces, a mí no me interesa para nada hacer un daño a la población. Marcelo nos muestra lo cerca que sobrevuela a los sembrados. En vez de químicos, hoy fumiga agua. El aumento de la fumigación tiene para él una explicación. La proporción de hectáreas aumentó sustancialmente. Entonces, por lógica, la aplicación de agroquímicos aumentó también. La industria química y los fallecimientos, ¿hay alguna relación? Viajamos a Rosario, la gran ciudad más próxima. En la Escuela Universitaria de Medicina, nos reunimos con un científico que ha llevado a cabo el estudio más amplio hasta la fecha. Con sus estudiantes, analizó los datos de 95.000 personas en las regiones con agricultura intensiva. Aquí se puede ver aproximadamente, desde una foto satelital, como los pueblos, las localidades en las que hemos hecho campamentos sanitarios, han quedado todas en el área agroindustrial de producción de soja transgénica dependiente de agrotóxicos. En esos lugares nacen niños con estos problemas. En los últimos 20 años, en Argentina cambió la forma de enfermar y de morir de la gente, pero no en toda la Argentina, fundamentalmente en los pueblos que han sido víctimas de la sojización. ¿Cómo lo sabemos? Con los trabajos nuestros evaluamos 95.000 personas, evaluamos 18 comunidades de menos de 10.000 habitantes, todas adentro del área de producción de soja, y encontramos aumento de hipotiroidismo, aumento de alergias, aumento de enfermedades respiratorias, aumento de abortos espontáneos y aumento de enfermedades cancerígenas, neoplásicas. No cualquier tipo de... Preguntamos a Monsanto, el mayor consorcio de transgénicos del mundo, sobre los problemas que observamos en Argentina. ¿Qué te respondieron los de Monsanto? La respuesta es bastante interesante. En el caso de Argentina, no hay ninguna evidencia científica que certifique que la aplicación de glifosato haya producido los daños. Según nuestras informaciones, sus especulaciones se refieren a niños que viven alrededor de los campos de tabaco en Misiones. La respuesta nos deja perplejos. Realmente le habíamos preguntado a Monsanto por los casos de tumores en zonas de cultivo de soja, sobre todo en Salvador, Entre Ríos. Junto con Estados Unidos y Argentina, uno de los tres países donde más se cultivan transgénicos es Brasil. Aquí queremos seguirle la pista a otra característica de las plantas modificadas genéticamente, porque la mayor parte de las plantas transgénicas no solo están preparadas para la aplicación del glifosato, sino que están modificadas para que generen un veneno contra insectos. En febrero, Antonio Andrioli ya nos mostró los problemas con el maíz transgénico en el sur del país. El maíz transgénico de este agricultor fue atacado por orugas, que en realidad debía repeler. Hace medio año, una gran plaga de parásitos llevó al gobierno brasileño a declarar el estado de emergencia en algunas regiones. Volvemos a reunirnos con Andrioli. Entre tanto, hemos podido observar que en todos los lugares ocurre lo mismo. Cada vez hay más insectos resistentes contra las plantas modificadas genéticamente, no solo en el caso del maíz, también en el del algodón, y el número de estos insectos va en aumento. Como en el caso de Octavio Palmeira, un latifundista, su algodón genéticamente modificado está a punto de ser recogido. Octavio cultiva 12.500 hectáreas con 200 trabajadores. Nos asegura que se atiene a las indicaciones del fabricante, pero que esta temporada tiene grandes problemas. Parece como si las plagas mutaran en nuestro clima tropical, y que se vuelven cada vez más resistentes. Tenemos que emplear cada vez más pesticidas. En comparación con el año pasado, mis costes de producción aumentaron un 40%. En los campos de algodón de Octavio aparecieron de repente parásitos que las plantas transgénicas deberían repeler. Por eso tuvo que fumigar ocho veces más que el año anterior. Octavio llevó las orugas al Instituto del Algodón de Mato Grosso. Los científicos aquí conocen el problema de la resistencia de las orugas. Este año hemos recogido, por ejemplo, esta oruga, Spodopter fujiperda, un tipo de mariposa nocturna. En el caso del maíz también se da. Estas plantas transgénicas parecen no funcionar bien. Cada vez son más los agricultores que se dan cuenta de que la protección contra los insectos programada en las plantas transgénicas ya no funciona. Por eso tienen que fumigar cada vez más. Es lo que le recomiendan los productores y estos se benefician de la situación porque suelen proveerles tanto las semillas como los pesticidas. Viajamos a la capital de Mato Grosso, Cuiabá. Aquí vive Wanderlei Piñati, catedrático de medicina. Lleva años investigando los pesticidas y nos muestra estudios alarmantes. En las últimas dos cosechas en Brasil se utilizaron más de mil millones de litros de pesticidas. Estas cifras van en aumento desde 2012. En el caso de la fumigación subió de 8 litros por hectárea a 14 litros por hectárea. Piñati está convencido de que el aumento del uso de pesticidas tiene consecuencias. Lo prueban estudios oficiales como este del Ministerio de Salud del Estado de Paraná. En Brasil aumentaron los problemas de salud y de crecimiento y los casos de cáncer. Los estudios demuestran que en regiones agrícolas es especialmente grave. A pesar de que muchos consumidores están en contra de los transgénicos, llegan a Europa procedentes de Brasil y Argentina, porque se permite su utilización en los piensos para el ganado. De esta manera los transgénicos llegan hasta el consumidor vía productos animales, como la carne o los huevos, y no hay siquiera obligación de indicarlo. Sí le gustaría saber si los animales comieron pienso con transgénicos. ¿Por qué le gustaría saberlo? Porque no lo compraría. Sí tendría que indicarlo. Suelo comprar productos en los que se indique o en tiendas bio. Más del 70% de los consumidores están en contra de la presencia de transgénicos y deberían contar con esta información. Es decir, tendrían que saber si contienen transgénicos o no, si se alimentó a los animales con transgénicos o no. No, no, no. Si el mercado de ternera o de pollo proveniera de animales que no hubiesen sido alimentados con transgénicos, tendría un impacto en el mercado y haría aumentar la demanda de piensos sin transgénicos, con lo que sería más fácil mantener este mercado. Pero el mercado de semillas convencionales está en retroceso y cada vez son más los que emplean semillas transgénicas. Encontramos un estudio que compara la sustentabilidad de la agricultura en América del Norte y la de Europa Occidental, libre de transgénicos, y entrevistamos a su autor. El catedrático Jack Heineman, de Nueva Zelanda, es experto de la ONU para seguridad biológica. Ha analizado la cuestión de qué sistema es más sustentable, si el americano con o el europeo sin transgénicos. No hay pruebas de que la ingeniería genética suponga una diferencia si comparamos estados con el mismo nivel educativo, de riqueza y de acceso a la tecnología biológica. Pero lo cierto es que Estados Unidos y Canadá emplean cada vez más pesticidas, mientras que Europa Occidental necesita cada vez menos. Hay indicios, por tanto, de que el sistema agrario estadounidense es incluso menos sustentable de lo que lo fue en el pasado. A Heineman se le critica por eso. Monsanto nos dice, las diferencias climáticas, la calidad del suelo, las subvenciones estatales y los diferentes tipos de agricultura impiden una comparación directa. Y BioCropScience responde, una comparación tan limitada no tiene en cuenta los diferentes factores de influencia. Volvemos a Estados Unidos, la patria de la ingeniería genética. Acompañamos al investigador de maleza, Mike Owen, a un sembrado experimental de su universidad. Los representantes de la industria transgénica pueden informarse aquí del grado de eficiencia de cada herbicida. Entretanto, algunos productores admiten la existencia de resistencias. Un representante de la empresa Singuenta habla abiertamente con nosotros. Nosotros, como industria, y con esto no quiero culpar a nadie, siempre utilizamos glifosato en los últimos años, porque era barato y efectivo. Fue un error no haber empleado otro tipo de herbicidas. Mike Owen ya avisó 20 años atrás sobre las posibles resistencias y se granjeó enemigos. No siempre fue tan amistosa su relación con la industria. Hubo un par de casos. Una vez me denunciaron. Otra vez una empresa decidió que yo debía perder mi empleo, con lo que se dirigió al decano e intentó que me despidieran. No se despidió a Mike Owen. Nos lleva a su laboratorio. Aquí ha fumigado el waterhemp con diferentes herbicidas, pero casi ninguna planta resultó afectada. Mike Owen reivindica un cambio de planteamiento. Abandonar el uso de pesticidas y monocultivos gigantes y volver a más trabajo artesanal. No está en contra de los transgénicos, pero tal y como se han aplicado sus instrumentos podrían conducirnos a una catástrofe. Cada vez será peor la formación de resistencias. Se reducirá la producción, aumentarán los costes y se podrá ver afectada la producción de alimentos. Si no nos adaptamos y aplicamos métodos distintos, podría pasar que la mala hierba impidiera cosechar nada. En el sur de Estados Unidos, algunos campos han sido abandonados. Allí ha ganado la mala hierba resistente. Volvemos a España. Wolfgang Köhler, el antiguo director de sección del Ministerio Alemán de Agricultura, vivió de cerca la batalla propagandística en torno a la industria genética. Yo también me preguntaba quién es el que se beneficia realmente. El consumidor no lo es, porque ni la comida es mejor ni es más barata. Y en algún momento uno se da cuenta de que el beneficio económico de este modelo reside en que puede patentarse. Es decir, el dueño de esta patente controla todo lo que ocurra con estas semillas. Köhler teme que unos pocos consorcios se hagan con el control de la producción alimentaria. Conclusión. En nuestro reportaje hemos podido comprobar que los mensajes publicitarios de la industria de los transgénicos no son ciertos, pero la Asociación de Lobistas de la industria genética no ve que los transgénicos hayan fracasado. Es cierto que 18 millones de agricultores sean tan tontos como para comprar algo peor por más dinero, incluso que las semillas convencionales y que lo repitan todos los años, me cuesta imaginarme que sean tan tontos. Pero muchos agricultores que hemos entrevistado lamentan ahora haberse decantado por los transgénicos, resistencias, incrementos de la fumigación y enfermedades misteriosas. Habrá que ver cómo afrontará la industria de los transgénicos las últimas evoluciones. Actualmente, un lobby poderoso intenta imponer a toda costa esta tecnología contra la voluntad de una mayoría de consumidores europeos. Gracias por ver el video.